Ahora se viene otra definición, señorita. Pero claro, se viene la definición donde el público es quien define. Ahí está Gonzalo, que se está poniendo la camiseta recién ahora. Y vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que el público ha decidido. Ahí está parado Gonzalo, está parada Micaela, está parada Bianca. Ganó los Juegos Martín. Ganó los Juegos Martín, sí, sí. Una vez más, como pasa más de una vez. Sobre la hora, sobre la hora. Los teléfonos, hace un minuto que están cerrados. Todo lo que resta saber es quién tiene mayor cantidad de votos. Exactamente. Será Gonzalo, será Micaela, será Bianca. Esta es una etapa donde no depende de los participantes. Exactamente. Acá dejan de tener el control sobre lo que va a pasar. Y le damos la bienvenida a nuestro escribano, Paco Mazzarini. Bienvenido a Paco. Buenas tardes, Paco. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Primero ganador de los 5.000 pesos, Walter Tisoni de Santiago del Estero. Para Santiago del Estero se van los 5.000 pesos. Y acá tenemos la votación. Uy, a ver, a ver, a ver. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, yo no... Esto es un cero, te hago. Sí, creo que sí, 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 sí. ¿Es un cero, jefe? Jefe, ¿eso es un cero? No sé si insistirá. A ver, señor. Tengo entendido, por lo que veo acá, que alguien ganó con el 50% de los votos. Sí, señor. Ha leído correctamente. Obviamente hoy se va a alguien verde. Sí, eso sí. Puede ser Bianca, puede ser Micaela, puede ser Gonzalo. El público... Pero le voy a decir, señores, que hay otro de los participantes que tiene 44% de los votos. Muy cerca han estado. Mirá, se agarra en la cabeza, patea... ¿Quién fue elegido por el público o elegida por el público? Y se queda, por lo menos una semana más en combate, con el 50% de los votos. Es... ¿Quién? ¡Gonzalo Gravano! 50% festeja Ramiro Nayar, festeja Nacho Nayar. F festeja Gonzalo, que hoy dijo... Si pierdo, no me voy. Me voy. Estaba equivocado. Equivocado. Estaba equivocado, Gonzalo. Sacó el 50% de los votos. El resto de los números ahí están. ¿Ustedes lo ven? ¡Ay, ya!